ya pero es que carmen si ni siquiera así que los hombres te empujaban ni así pero sólo voy a che le van a ir al diablo y paterna yo le quiero dar ya que chico tiene tiene habilidad es como él sabe de solo que el alambre quiénes van a poner papi vale quiénes van a poner bicho te está haciendo de menos quien va pues la mata las indicaciones miren miren una torre de cuatro chicas peso pesado el último no peso pesado le dolieron las nalgas mal, 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 mal cayó mal se quita rápido uuuuuy hasta el ronco, hasta el ronco, hasta el ronco vayan primero comenzamos con peso pesado peso negro y peso plumas el chile la hace bien chivo chile su pato si la arreglo si, la arreglo estaba buena ahí, va que si, a la Nayeli se menea, se menea se menea, se menea hay pa Julio, dale Coco huepuya es que no están rectas están de lado, vaya ahora si, ahora si, ahorita si están rectas uy ay, ay, ay no me quiebra jaba ay, 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 ay dale, dale, dale gracias ¿Qué haces en la bachilla? ¡Fila! ¡Eso, Chele! ¡Eso, Chele! ¡Eso, Chele! ¡Ay! ¡Dale, quítate, quítate! ¡Fue puya! ¡Otra vez! ¡Ay, Chele! ¡Es sapo! ¡Buena, Chele! ¡Caiga parado! ¡Ven, ven! ¡Qué chido! ¡Ay, no! ¡Es como yo! ¡Dale, Lipe! ¡Eso, Lipe! ¡Cama! ¡Cama! Cuando usted y Julio queden aquí hasta tiemblas, se lo juro! ¡Ay! ¡Egíle las nalgas! ¡Le toca a la Wendy! ¡Todas las nalgas! ¡Tenés de fuera, nena! ¡Es de hielo! ¡Egíle los dos! ¡Que caen! ¡Wendy, vete prende! ¡Bien, bien, bien! ¡Otra vez a la cámara! ¡Otra vez, otra vez! ¡Aguantame! ¡Aguantame, Faye! ¡Aguantame, Faye! ¡Dale, Wendy! ¡Oh! ¡Uy! ¡Dale, dale, dale! ¡Acazada! ¡Ay, no! ¡El sapo! ¡Ya no puedo! ¡Está pasando! ¡El sapo! ¡Otra vez, otro arriba! ¡No puedo! ¡Ja, ja, ja! ¡El sapo soy yo en versión hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡La tercera es lo Carmen! ¡Quita en el tres! ¡Ay! ¡Como es la Carmen la que está arriba ahora, ya no puede! ¡Buenas, guau! ¡El Chele! ¡Ay, me apuyaron! ¡Buenas, Chele! ¡No les vaya a ir un dedo mal! ¡No les vaya a ir un dedo mal! ¡Paterna, les tocó las nalgas, mirá! ¡Paterna! ¡Toma la vida! ¡Paterna! ¡Me apuyaron! ¡No se le vaya a ir un dedo mal parqueado! ¡Es que Ñipe por el tamaño! ¡Dale, Ñipe! ¡Dale, Ñipe! ¡Dale, dale, Ñipe! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Uno, dos, tres, ya! ¡Bien, Lipe! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Lipe! ¡Lipe como que hasta brinca, le da! ¡Es que este, mi... ¡Me caete! ¡El Chele, ¿le da bien? ¡Sí, el Chele! ¡Yo puedo decir que caigo bien también! ¡No, es que vos no abrí las manos! ¡Vos así las dos manos juntas para no caerse! ¡No caigo mal! ¡Sí! ¡Caer de lado! ¡Eh, todo chido! ¡Buena! ¡Bien, Lipe! ¡Bien, Lipe! ¡Es que este, bien alto pecado fuera! ¡Con esas grandes patas! ¡Bien, vos! ¡Bien, paterna! ¡Ah, sí, mamá! ¡Vale, es como que ando! ¡Sí, sí! ¡Es como que... ¡Ay, no! ¡Te ayuda aquí sin manos! ¡Ah, dale, pues! ¡Hey! ¡Te ayuda aquí sin manos! ¡Ayuda aquí sin manos! ¡Solo con esto caer! ¡Ah, sí! ¡Usa la mano! ¡Pero bajaba que solo rolarla! ¡Sí, me cuidaron el 9! ¡Ah, cabal! ¡Todo bueno, chicos! Depende de lo que tenés encima, o la Carmen. ¡Hasta el calzón! ¡Me sumieron! ¡Guau! ¡Hasta ni sentí cuando pasó el tiempo! ¡Ajá! ¡Es que está chivo! ¡Está chivo! ¡Está chivo! ¡Tamá! ¡Hasta la manota de paterna que le había agarrado! ¡Hasta la nariz! ¡Hasta chivo! ¡Hasta chivo! ¡Hasta la cama atrás! ¡Hasta, el mismo suelto era! ¡Ahá! ¡En la playa! ¡Pero era más alto! ¡Ajá! ¡Ya! ¡Pero se pasa llevando las barras de Oll! ¡Sí, las barras de Oll! ¡Y lo intentó una y otra vez, hasta que lo hizo! ¡Ah, sí! ¡Por allá, en el huerto, no se acuerdan de la tela donde pasamos! ¡Ah, sí! ¡Eh! ¡Yo lo pasé! ¡Tamén, pero no estaban ellas! ¡No, no! ¡Bien! ¡Está todavía! ¡Bien! ¡Yo ya estaba! Ah ellas no, pero las demás. Por eso la bicha, bicha, bicha. Pero una vez lo hicimos también en el cuerpo, ¿te acuerdas? No me acuerdo lo que estábamos haciendo y pasamos haciendo lo mismo. Cuando yo era así. No, no, no. Pero es algo bien básico. Bien básico. Bien de pequeño que yo recuerde. Sí, yo también lo hacía. Miren, prácticamente es lo mismo que hacer esto. Ajá. Ajá. Lo peor es que cuando cama me pasaba, yo sentía que estaba todo el pecho. Era julio. No le digo que hasta la tierra se sentía que morí. El único que no se sentía era Hilo. Chelito. Y aquel y papi no se sentía. No se sentía. Y que papi ya está flaco. No le ponía la mano a usted, no le ponía la espalda. El sapo. Yo ni peso peso. Ni macumba. Ni peso peso. Ni peso peso. Ni peso peso. No cama, pero el sapo sí es mi versión en hombre. Viejo, espera. Esto ya no ha arruinado todo ahí. Viejo, espera. La Carmen es hombre. No. No. Es que la Carmen es hombre. La Carmen es como yo. Lleva al colmo ya. Sí. A ese nivel ya no. No hay ningún otro nivel ya. El último nivel. Ahí tiene razón la vista. Vuela. Sí, ahí sí. Ahí allá no tenés. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ah, creídate. Porque la misión es llegar allí. Vámonos pues. Yo estoy feliz. Porque en otra época. Digo yo. El final de una hora de diversión. Yo estoy feliz porque en otra época a mí no me hubiera salido. Cuando pasaba papi yo decía gran peor. No, mira. Viste que a veces uno cuando carga algo se le hace aire en la espalda. Ajá. Pero aquí te lo sacas. Aquí te sacas. Toda la gente es bien original. No, a veces te ganas de agarrar aire. Yo me saqué pero el aire cuando caí ahí. ¿Qué pasa? ¿Ah? Dice la Carmen. Temprano voy a lavar. Temprano voy a lavar. No, dice pues. En la tarde que regresemos ya voy a llevar seca la ropa. Ayer me acordaba de la saldilla. ¿Diste? ¿Dónde salió? ¡Oiga! Para grabarla. Ojalá el señor le oiga a Don Johnny. Miren. Yo venía con gran dolor de espalda. Horrible, horrible. Y ahorita que andaba dando la vuelta. Me estoy moviendo y ya no me duele nada. Ajá. A mí me sacó el aire pero de la panza.